Miren chicas, les voy a mostrar un vivero en casa No, es impresionante Lo que es esta rosa china, por Dios la altura que tiene No lo puedo creer Mira María Montiel, mira lo que es este vivero Vivero en casa, no es de venta esto No saben los gajitos que me regalaron Estas me mataron de amor las orquídeas Miren ¿Qué color es? ¿Tona blanca? Blanca, lila con bordó, amarilla La que está hablando es la dueña Amarilla, que traje gigante, ahora conseguí la lila ¿De allá de Uruguay? Y después tengo de tierra una que es lila El limonero Y blanca por dentro Guau, qué belleza, por Dios No, me encanta Me quedé enamorada de su jardín Sacaré de ahí a donde tengo la fuente Sí, lo que es entre las grasas y los La suculenta o los cactus Miren la potencia de este potus, chicas Por Dios, qué belleza Por Dios, qué belleza, me mató de amor Es una belleza todo Acá está sacando gajitos del culandrillo ¿Qué es un yuyito? Para mí, verlo No saben la cantidad que tienen Bueno, chicas Este es el frente de la casa Donde ella hizo hacer un jardín también Miren lo que es Esta rosa china es doble Miren las que tienen No saben la cantidad de plantitas que me regaló Miren Jazmín amarillo Miren lo que es esto Es un sueño Amo esta casa No me quiero ir más ahora, capital Miren lo que es Miren el lecho Por eso digo que para mí es un yuyo Porque el matorral que tiene En varios lugares de la casa Miren lo que son esas palmeritas No sé cómo le llaman Ellas ya en Uruguay Por ahí como que nombran distinto Miren lo que es eso Que también me llevo Esta también Larga una flor y un perfume Que es divina Me dio gajitos La normita va a estar enganchadísima Con las Esta rosa china Que es la misma que tiene allá Que tiene varias Otro jazmín Hizo de gajo Este cantero Lo hizo hacer Cuando vinieron a vivir Hace Tres años Más o menos Estoy con mi amiga Julia Este Me dice que sí con la cabeza Porque no quiere hablar O sea No quiere salir La voz de ella Citona No tiene problema Me regaló una rosa Una rosa Es una flor de una rosa Un pinpollo No a vos te regaló el pinpollo A mí me regaló la flor abierta Miren lo que es Estoy peleando acá con mi amiga Pero yo la amo igual Miren lo que es Este es el jazmín blanco Que larga flor El jazmín chiquitito El jazmín del país Sí Miren lo que es No, no Chicas Estoy enamoradísima Mi amiga Julia Que está con la regadera La estoy haciendo Jardinera También Porque ella también En la casa Se va a llevar Miren esta Esta es la cantidad Que tiene Es el El corazón Es un sueño Amo a esta mujer Le toca al piso Miren la cantidad De plantas O sea Es como que se caen Y siguen haciendo gajos Me mató de amor Chicas La orquídea No, no saben lo que es Bueno Y quién les filma O sea Yo Bueno Chicas Feliz Fascua Estoy contenta No